Buenos días, estamos aquí en Buenavista Quindío con Sonia, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y once. ¿Cómo te sientes, Sonia? Muy bien. ¿Asustadita? Un poquito asustada. Claro, disfruta lo que es lo rico de eso, mujer. Pasita atrás. Cuando contemos, le van a los caminitas. ¿Preparada, Sonia? Sí. Uno, dos, tres. Vamos, con ganas. Sonia. Muy bien, Sonia, lo hiciste. Maravillas. No, no, no. Sí. Sí. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Des 뒷 ¡Suscríbete! 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 ¿Volvemos a volar o no? ¡Mil veces! ¡Chao!